La directora del Registro Civil aclaró los cobros ya establecidos al momento de realizar corrección en las actas de nacimiento. Puntualizó que para beneficio de las comunidades rurales, colonias populares y sectores a donde se llevan las macroavigadas, es de solo 50 pesos en apoyo a su economía familiar, no así directamente en las oficinas centrales donde el precio es mayor. El costo de aclaraciones, es decir, cuando tu documento trae algún tipo de error, lo hacemos con un costo de 50 pesos únicamente en brigada. En dirección tiene un costo de 430 pesos. Las oficialías del Registro Civil no reciben aclaraciones, no hacen aclaraciones. Únicamente las coordinaciones reciben la papelería, hacen las veces de oficialidad de parte para enviarlos a la dirección y únicamente la dirección es la facultada para realizar los procedimientos administrativos de aclaración. Por tal motivo, invitó a los ciudadanos que quieran recibir el beneficio de corregir su acta de nacimiento a mucho menor costo, aprovechen la presencia de una macroavigada en su colonia o cerca de ella. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informó, Eduardo Hernández.